Ojo Ojo, ojo, ojo El contador Ay, ay, ay Temporada 3, capítulo 3 Bueno, aún no empieza la temporada Eh, what, what, what ¿Qué? ¿Y esa nave? ¿Qué es eso? Dios, 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 Dios Ah, no, en las escotillas Olvo Toma Oh ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ojo ¿Pero cómo sube ese tronco? Ay Dios, ahora es cuando tenemos que romper esas cosas Ojo, ojo, ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh La agencia se ha roto ¿Qué es esto? Eh ¡Socorro! Me voy a matar La agencia quedó destruida ¡Loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, me voy a por dentro! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto, bro? ¡Adiós! El mapa se ha expandido ¿Qué es esto? ¡Chot! ¡Dios! ¡Las torres estas! Están abriendo el mapa La tormenta ¡Ay, me voy a matar! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué? ¿Pero dónde estaba yo? ¡No! ¡Quién nos va a matar esa cosa! ¡Ay! ¡La tormenta! ¿Qué pasa? No me lo estoy creyendo ni yo Bro ¿Qué me cuentas? ¿Otra vez a volar? ¿Y la tormenta? ¡Mírala! ¿Esto ha sido el evento? ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, chacho! ¡Sigue! ¡Ah, ya! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Nos están matando el juego! ¡Dios! ¡No, aquí no hay nada! ¡Está bien derecho! ¡Yanes! ¡Yanes! ¡Actuador de resonancia 7,2! ¡Ahora, por favor! ¡Sí, ya! ¡Ya estoy! ¡Dios! ¡Espera, espera! ¿No es solo una tormenta? ¿Qué quieres decir? ¡Qué guapo! ¡La agencia rota! ¡Illo, está lo de la gruta! ¡Esto es lo de la gruta! ¡El círculo este! ¡No! ¡Eh, se ha inundado el mapa! ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Los autobuses! ¡Se ha inundado el mapa! ¡Se ha inundado el mapa! ¡Coches! ¡Hay de todo! ¡Ya ha funcionado! ¿Cuánto crees que aguantará? Vale, bien Las cosas, eh... Empiezan a estabilizarse ¡Los que noobie! ¿Pero qué? ¿Cómo es que... No Espera, espera ¿Puedes oírme? ¡Oírme! ¡Sí! ¡Jeje! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, bro, bro! ¡Mira el mapa todo inundado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡El agua es la tormenta ahora! ¿Qué dices, bro? ¿El agua ahora es la tormenta? A ver... Voy a meterme... ¿Qué dices? No, no, no... Estás de broma... Que esto es la nueva tormenta... ¡Oimo! Que ahora en vez de andar... En la tormenta... ¡Buceas! ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? ¿Ahora puedes apuntar mientras estás en el aire? ¿Qué dices? ¡Haced vuestra elección! Quiero el franco para probar una cosa... ¡No! ¡Ahora puedes apuntar desde el aire con el franco, tío! ¡No puede ser, chaval! ¿Qué pasote? ¡Tiburones, peces, peces... ¡Sí, de todo! ¡No! ¡Suscríbete! GoodES! ¡Abru Meghan! ¡Suscríbete! ¡ abi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!